... Según fuentes informadas, antes de morir a consecuencia de sus quemaduras, Rodrigo Rojas declaró a un juez que los que habían rociado su cuerpo y el de Carmen Quintana con gasolina y después se habían prendido fuego eran miembros de las Fuerzas Armadas. El ejército niega rotundamente estar involucrado en el crimen ocurrido el miércoles pasado, pero lo que hasta ahora se desconocía es que hubo testigos oculares al crimen. Y en entrevistas exclusivas, es aquí su testimonio. Militares. Luego de eso nos empezaron a pegar patadas, tomaban vuelvas, poder pegarle. Luego de eso, un enmascarado, salió, era militar también, que se le veía algo como jineta acá, este. Él fue a la que Benetti sacó un frasco tipo de spray, algo así, era plástico, y lo roció entero. Y en un grupo así, los prendieron. Carmen quedó en el medio de la calle y Rodrigo trató de caminar para poder apagarse, pero ellos tenían que cerrar la calle por si ellos querían arrancar. Y... O sea, la impotencia no había podido hacer nada. Creo que cualquiera, ¿sabe? Luego de eso, dejaron que se quemaran entero. Ahora y siempre. La marcha de hoy ante la embajada chilena en Washington fue para pedir a los encargados de ella seguridades de que se investigará la muerte de Rodrigo Rojas y de que se ha de permitir el regreso aquí de la madre del mismo. El pedido en realidad ya ha sido aceptado de antemano por el gobierno chileno, pero aún así no se le permitió a esta delegación el entrar a la embajada a efectuarlo. Es vital, pero vital que se haga justicia, que terminemos con la impunidad. Y si ahora estamos haciendo esfuerzos por volver a levantar a Chile, bueno, hagámoslo como corresponde, haciendo justicia. Y les voy a decir otra cosa. Rodrigo es un muerto más de Chile, no es porque supera solamente mi hijo, es un muerto de Chile, es una víctima de la dictadura y eso no se puede permitir seguir de esa manera. Ahora y siempre. ¿Quién los ha asesinado? ¡El fascismo! ¿Quién los reivindicará? ¡El pueblo! ¡Vamos luchando, creando poder! A veces a estos símbolos se los saca de su contexto. Porque eso es ya más complejo, entender todo el contexto, las circunstancias de por qué llegó a Rodrigo a estar ahí. No fue un hecho accidental, Rodrigo quería estar ahí. Y buscó percibir, registrar eso porque entendía que eso era muy importante para la historia, para él mismo también, que eso no pasara al olvido. Y sabía por qué en Chile había una dictadura tan brutal como la que había. Si todo el mundo entendiera bien eso, sería mucho más fácil. Ahora, yo creo que Rodrigo es, pese a todo, aquí hay mucha gente que no recuerda, que no tiene muy claro, pero hay una cantidad muy grande de gente que tiene claro que es una víctima de la barbarie de la dictadura de esos años. y me produce algo muy especial cuando veo cómo se conmueven ante esto y la nobleza del compromiso que tienen con esta imagen los fotógrafos de la época, me refiero a los fotógrafos de la AFI. Uno no busca ser, uno no busca ser héroe. Yo no, no sé, con ninguno de los muchachos que sale de la calle, con los que me topo y nos cuidamos la espalda, quisiera ser un héroe. Uno creo que apuesta a que su trabajo tenga una trascendencia. Pero esa trascendencia la tiene que descubrir uno. Seguimos fotografiando lo mismo. Pasa una cosa muy, una paradoja muy extraña porque es como, claro, a él la vida le tenía preparada otra cosa. Pero ahí debe haber una especie de misterio en esta cosa porque es como continuar con la pega. Es como, hey, ¿sabes qué? Le llegué hasta aquí. Pero, va, tú la llevas. Continúa tú. Esta foto es una foto que él tomó en el metro cuando estaba prohibido tomarle fotografías a los uniformados. Pero Rodrigo se las arregló, habló con ellos y les pidió permiso. Ellos autorizaron y él tomó esta fotografía. Estuvimos viendo un partido de fútbol que era el Mundial, el Mundial del 86, o sea, era en México. Y estábamos, esta era la mesa de reacción de la acción de la ciudad de la reunión. Esto es la calle Alberto Reyes. El otro Apsi que se estaba cambiando era de General Bari. ¿Ya? Entonces, el recuerdo que me trae esta fotografía es que estábamos viendo el Mundial. Estaba Andrés Bredway, periodista, Francisco Mua, periodista, y la persona que está acá, no entiendo quién puede ser. Si acá me imagino que puede ser Inés Paulino, fotógrafo. En este caso sería interesante ver quién es. La quimógena, humo, no sé, debe ser la quimógena. Saliendo de una de las entradas del metro, que esta imagen, lo terrible de esto es que esta imagen es de hoy también. O sea, han pasado cualquier cantidad de años y yo tengo varias imágenes que podrían ser la continuación de esta tira. que le hace a pensar que Rodrigo fotografió las mismas imágenes que estamos hoy día fotografiando nosotros. No... no ha avanzado nada. No... 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 Gracias por ver el video.